...artefactos electrónicos de tamaño grande como computadoras podrán seguir usando sus artefactos electrónicos livianos, pero tienen que estar en el play mode en este momento. Por favor, déjenme continuar el uso de teléfonos para hacer llamadas o enviar textos. Una vez más, todo artefacto electrónico tiene que estar en estos momentos en el play mode. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.